Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy ya subí una opinión sobre Dragon Ball Z Kakarot, pero hoy os voy a explicar por qué es el mejor DLC 5 El mejor DLC de Dragon Ball Z Kakarot, os lo voy a explicar un poco más detalladamente Y estoy ante un mapa tremendamente increíble, vosotros este mapa no lo vais a conocer Aquí está el torneo mundial, o sea, es decir, hay muchas cosas que están muy bien de este DLC Estamos en el estadio de torneo mundial, pero vosotros no lo conocéis porque ya hemos completado la historia del DLC que tenéis en el canal Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a el análisis de este gran DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot Bien, primero que todo, en complementos, deciros que tenemos varios DLCs a elegir, divididos en dos pases de temporada Estos tres DLCs son del primer pase de temporada, que es el despertar del nuevo poder parte 1, un DLC cortito, parte 2, un DLC cortito y un DLC de historia Trunks, el guerrero de la esperanza Luego con el siguiente pase de batalla, tenemos tres DLCs más, pero solo se han publicado dos Bardock, solo contra el destino, que es historia, y el torneo 23 mundial, ¿vale? Donde se han añadido combates, se han añadido un nuevo entrenamiento, se han añadido seis nuevas misiones secundarias y eventos de patrulla Este DLC es una auténtica pasada Tenéis, para repetir la historia, ¿vale? Como veis aquí Tenéis para subir a Goku de nivel, tenéis las misiones del agente de policía, tenéis la zona de entrenamiento duro, la banda de rufianes Peleamos todo el rato constantemente en el suelo, con un Goku bastante jovencito Y hay partes del mapa que están por hacer, porque por hacer o destruidas después de la batalla contra Piccolo Como es esta, ¿no? Esto está completamente destruido Y aquí podemos venir, o sea, es decir, aquí podemos venir O sea, es decir, es espectacular este DLC a nivel de ambientación Se entiende por qué han tardado tanto en hacerlo Puedes ir con la nube de Goku La historia es buenísima, la tenéis en el canal, ¿eh? Podéis verla, la tenéis en el canal Pero aparte, tenéis seis misiones secundarias Que son una cadena de misiones del emperador Pilaf Que también os va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo Podéis subir de nivel a Goku, ¿vale? No sé si podemos añadir a alguien en el grupo, porque no tenemos a nadie La verdad que Goku está muy solitario aquí Podéis a Goku añadirles ciertas habilidades y cositas en el árbol de poderes, ¿vale? Como estáis viendo, yo tengo que entrenar a Goku Tenéis el modo entrenamiento, lo tenéis todo Estamos ante el mejor DLC para mí de Dragon Ball Z Kakarot Y no es porque se hayan dejado cosas o porque no sea super mega épico Es por lo que contienen a nostalgia y los vídeos de la historia son completamente espectaculares Tenemos para visitar distintas zonas, como la casa de Son Goku El escondite de Yamcha, el estadio Torneo Mundial La Corporación Cápsula, West City Todo lo demás, lógicamente, está bloqueado en este DLC, ¿vale? Todo lo demás está bloqueadísimo en este DLC Porque nos centramos en la historia de Goku Team Y pues no transcurre más que en... No transcurre más que en estas zonas que hemos citado anteriormente La dificultad del DLC es bastante complicada Vamos a encontrarnos a un DLC que es bastante complicado Y es bastante difícil, me refiero en cuanto a combates Vamos a notar cierta dificultad Y eso es algo que hace más atractivo este fantástico DLC, ¿vale? Yo recomiendo su compra Recomiendo su compra porque en historia, en farmeo, en objetos Vais a disfrutar un montón No solo tenéis la historia y las misiones secundarias Podéis hacer como en el Dragon Ball Z Kakarot se hace Tenemos hasta el cuadrado donde se ponen Para protegerse Krillin y compañía Podéis también, gente, subir de nivel a Goku Podéis adquirir ciertos objetos, ciertas recetas Subir los emblemas de la comunidad Podéis hacer un montón de cosas en Dragon Ball Z Kakarot dentro de este DLC Eso está separado de lo que es la historia principal del videojuego Con lo cual, yo os recomiendo que encarecidamente Os compréis y juguéis a este DLC Porque muchos de vosotros me preguntáis Mark, ¿qué DLC me recomiendas? ¿Me recomiendas el pase de batalla? Hombre, lógicamente, si os podéis comprar los dos pases de batalla O esperaros a alguna oferta Os lo recomiendo 100% Que os compréis el pase de batalla El Season Pass 1 y luego el 2 Si tenéis que priorizar Podéis compraros perfectamente el Season Pass 2 Que es historia Y luego el 1, ¿vale? Que tiene dos partes con transformaciones Y dos con historia Pero como ya digo Este videojuego es una auténtica barbaridad Y este DLC 5 es una auténtica pasada Recomendadísimo 100% Se centra en la historia como en el... Como en el... Como en el... En el DLC de Bardock Pero el DLC de Bardock me pareció bastante corto Sin embargo, este DLC me ha parecido un poco más largo Y que abarca un poco más Tal vez serán cosas mías Pero con el tema de las misiones secundarias Sí que es verdad que con Bardock tienes la misión de Vegetta y demás Pero con Bardock ya os digo que Ha sido todo increíblemente espectacular Es decir, pero es que el DLC 5 La batalla de Goku con Piccolo Tenéis que vivirlo Como digo, lo tenéis en el canal y tenéis que vivirlo Ese es mi análisis, ¿vale? Misiones secundarias con cadenas buenas Subida de nivel a Goku Potenciación de habilidades Objetos y cosas varias que podéis hacer durante el mapa No solo pasaros la historia del DLC Y ya está, se ha acabado Que es lo que suele hacer bastante gente Sino más cositas aquí en el canal Y yo, lógicamente, recomiendo que os compréis este fantástico DLC Porque vais a disfrutar muchísimo Dicho esto Y con este vídeo Finalizamos A no ser que no haya subido todas las misiones secundarias ¿Vale? Que se están grabando Y las estoy editando Las estoy subiendo en el canal Dicho esto Finalizamos ya El contenido de Dragon Ball Z Kakarot DLC 5 ¿Vale? Hemos subido bastantes cosas Bastantes vídeos Y creo que ya Nos vamos a quedar con esto ya Finiquitado Y una experiencia más Recordad que tengo que hacer directos Del Dragon Ball Z Kakarot de PC 5 Lo tenemos que completar Y lo haremos en directo ¿Vale? No sé cuándo haré los directos Pero lo haremos muy pronto ¿Vale? En los fines de semana Y tenemos que completar también El Grand Theft Auto Son Andreas Que eso es lo que haremos primero La edición de la trilogía Que estamos completándola Estamos casi por el final Lo haremos también en directo En este canal Podéis hacerlo Podéis seguirme Podéis hacerlo suscribiéndose al canal Activando la campanita Y estaros pendientes en las redes sociales De cuando hago un directo Y cuando no Y el canal secundario Que tenéis en la descripción Primera línea de descripción Que me estáis siguiendo muchísimos Y somos este mes 300 Es una barbaridad Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta fantástica aventura Como hacéis siempre Y lo que os digo Recomiendo este DLC 100% Recomiendo que lo Que lo Que lo compréis Que lo disfrutéis Que lo juguéis Y sobre todo Que lo exprimáis al máximo Si compráis un DLC Exprimidlo al máximo Porque Comprar un DLC Y hacer la historia y acabar Yo prefiero que lo exprimáis al máximo ¿Vale? Dicho esto Muchísimas gracias chicos Y ahora sí Os voy a dejar Gracias por estar ahí Los Saiyan Sonidos Jamás serán vencidos Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo Gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan El abompac CINEMA 동 utensíl El abomin Enlace El abomin ¡Gracias!